¿Se ha preguntado cuántas horas de su tiempo ha perdido haciendo filas y dando vueltas de una oficina a otra al hacer un trámite en una entidad pública? Quizás muchas. Por eso hoy en Vive Digital queremos contarle que al usar internet para hacer trámites puede ahorrarse tiempo y dinero, pues en Colombia ya existen más de mil trámites y servicios en línea. Si le interesa este tema, quédese conectado con nosotros durante la siguiente media hora, pues les contaremos qué es el gobierno electrónico y cómo hacer sus trámites de manera sencilla. Mientras comenzamos los invito a conectarse a Twitter y seguirnos con el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Internet no solo sirve para estudiar de manera virtual, para trabajar, jugar o comprar en línea. Otro de los usos comunes de las redes es el de hacer trámites, por ejemplo, sacar el certificado de la Procuraduría, pagar impuestos, hacer un denuncio de robo de celular, en fin. A esto se le conoce como gobierno en línea. Veamos cómo funciona y para qué nos sirve. Internet le ha cambiado la vida a los ciudadanos, a las empresas y a los gobiernos. Hoy vemos que los ciudadanos dejaron de hacer largas filas para sacar un certificado en una entidad pública. E inclusive, la democracia participativa es una realidad con la masificación de las redes sociales. Por todo esto, los computadores, las tabletas o los celulares conectados a Internet se han convertido en las mejores herramientas para tener una mejor relación con el Estado. Mobile or fixed broadband is really important to really create the right environment to deliver services and also there is a strong effort that all governments have to continue to do working on human capital. Todo esto es parte del gobierno en línea, también conocido como gobierno electrónico. Ya las personas no tienen que pensar en que tienen que ir de un pueblo al otro para poder tener un documento o para poder hacer un trámite. Ya van simplemente a su punto de vista digital o a un café de Internet cercano o desde su casa y obtienen la mayoría de la información que necesitan. Eso realmente libera muchísimo tiempo y pues por esa razón más del 50% de los colombianos hoy en día está haciendo uso de este tipo de servicios. Hoy en Colombia, entidades públicas nacionales y territoriales ofrecen estos servicios, todo con el fin de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. En la medida que las instituciones públicas hacen visible toda la información de su gestión de manera transparente a través de los diferentes canales, las páginas, las redes sociales, pues se genera un ambiente de mucha mayor transparencia porque ya las personas del común no tienen lugar a dudas sobre la gestión porque la información es completamente pública. De esta manera, hoy Colombia se destaca por ser el líder en América Latina en gobierno en línea. Dicen que Sonia habla con los del más allá. Pues doña Sonia vive sola, una de dos, habla con los muertos o se enloqueció. Como estamos en Navidad, de pronto ella por la fe puede hablar con los del más allá. Hola mamá. Es que hola mamá, si ella vive sola, es como loca. Hola familia. Dicen mucho de Sonia. Lo cierto es que ella vive digital y por internet puede hablar con su familia, gracias a que Colombia tiene los computadores más baratos del continente. Gobierno de Colombia. Ministerio TIC. Bueno, ya aprendimos que es gobierno en línea. Ahora vamos a ver cómo funciona en la vida real. Por ejemplo, desde el celular, descargando una aplicación, ahora usted puede denunciar la posible violación a las normas de protección al consumidor, servicios de comunicaciones y protección de datos personales. Veamos lo fácil que es y el tiempo que se puede ahorrar. Y el ganador es la superintendencia de industria y conexión. Tienen una aplicación móvil que se llama Servicio SIC, la cual ya está disponible en las dos tiendas principales de los teléfonos inteligentes. La aplicación Servicio SIC es una aplicación móvil creada para sistema operativo iOS, para iPhone o para Android, el resto de teléfonos. Y permite que un ciudadano pueda colocar una denuncia acerca de cuando ve violado sus derechos como consumidor. O también conocer cuáles son sus derechos, sus deberes y qué trámites puede hacer ante la superintendencia de industria y comercio. Tenemos un caso, digamos, en un restaurante. Entonces, las personas ingresan al restaurante, se sientan, no les muestran la carta, sino verbalmente les dicen qué productos son los que existen. Y al momento de pagar, fuera de que los valores son excesivos, les cobran un cover que en ningún momento estaba publicitado. Eso, digamos, que nos pueden llegar ese tipo de denuncias de consumidor y la entidad entra a investigar el tema. Básicamente, nos enfocamos en protección de datos personales o de derechos de consumidor en general. Entonces, si tú estás en una tienda y ves que hay publicidad engañosa, si tú ves que en un restaurante no cumplen con lo que están ofreciendo, ese tipo de cosas puedes denunciarlo desde la aplicación. La aplicación se creó en colaboración con Gobierno en Línea. El Ministerio Mintic nos apoyó bastante en el tema. La aplicación se desarrolló en conjunto. La aplicación está desde mayo, ya montada en las tiendas de Apple y en la tienda de Android, para que pueda ser descargada. Sobre este tema, veamos lo que dicen nuestros seguidores en Twitter. Arroba Elkin Bueno nos dice, Barranqueños podrán pagar en línea sus trámites e impuestos gracias a numeral e gobierno. Aquí se vive digital. Por su parte, Patricia L. Vivas nos dice, Las tic puestas a servicio de la gente hacen que los gobiernos sean más eficientes. Y finalmente, arroba Mauricio Jaramil nos dice, El conocimiento es el activo más importante que tienen las entidades públicas. Recuerde que usted también puede participar de nuestras redes sociales, bien sea con el hashtag numeral vive digital TV o siguiendo nuestra cuenta en Twitter, arroba ministerio guión bajo tic. Como dicen nuestros seguidores en Twitter, una de las ventajas del gobierno electrónico es la transparencia. Justamente encontramos en Barranquilla que las juntas de acción comunal están pasando del papel al mundo digital. Al sur de Barranquilla, en el barrio San José, más de 35.000 habitantes son representados por la Junta de Acción Comunal. Este barrio se ha caracterizado por ser un barrio donde se maneja mucho la recreación y el deporte, además la parte educativa. Para ser parte de una junta, los ciudadanos deben inscribirse en un libro de papel donde aparecen los datos de los habitantes afiliados. Sin embargo, acceder a la información de este libro se ha convertido en un problema para los ciudadanos. Es muy importante este libro porque este libro te contiene los habitantes del barrio que pertenecen a esta Junta de Acción Comunal. Entonces, para un proceso de transparencia al interior de las juntas de acción comunal, es muy importante tener un sistema por el cual tú puedas verificar que los afiliados no están inscritos de un barrio a otro. Para cambiar esta situación en Barranquilla, se decidió crear un sitio web de participación ciudadana, que cuenta con el libro digital de las juntas de acción comunal, así como la información de las diferentes actividades del barrio. A mí como presidente me ha favorecido el formato digital porque así la comunidad me puede exigir si estoy haciendo o no estoy haciendo mi trabajo. A través de la página de la Junta hemos montado fotos y estamos pasando información de que los habitantes se metan a la página y de ahí vean toda la información que se está llevando a cabo, tanto a nivel de barrio como a nivel distrital. Hasta ahora se han capacitado a cientos miembros de las juntas de Barranquilla. Se espera capacitar a 4.500 personas que podrán gestionar sus barrios desde Internet. Qué bueno ver que la tecnología sirve para incentivar la participación ciudadana. Además para ahorrar papel, porque si no lo saben les cuento que actualmente el gobierno colombiano gasta 212 mil millones de pesos al año en papel, cifra que se ha reducido en un 18% entre enero y junio del presente año como consecuencia de la implementación de más servicios y trámites en línea. ¿Formas parte de la comunidad científica e innovadora de Colombia? Bueno y como en este programa queremos que ustedes aprovechen Internet, les recomiendo este sitio web de Colciencias, www.ideasparalcambio.gov.com Este es un espacio en línea para encontrar soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología a las necesidades básicas de las comunidades pobres y más vulnerables del país. El objetivo es que todos aportemos ideas para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Aprovechemos estos espacios que ofrecen las entidades públicas para construir un mejor país. Igualmente veamos cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta de los ciudadanos para comunicarse fácilmente con la Policía Nacional. Si usted ha sido víctima del robo de su celular o de cualquiera otra de sus propiedades, ahora puede formular la denuncia a través de las redes sociales de la Policía Nacional. A través de estos medios estamos atendiendo todos los requerimientos del ciudadano con el fin de conocer de primera mano las necesidades y de esta manera poder potenciar el servicio de policía. Hoy los tiempos han cambiado y se han modernizado y las casi cerca de 800 denuncias diarias que recibe la Policía Nacional por las redes sociales tienen una respuesta efectiva y oportuna. Tenemos un grupo de personas, exactamente 19 funcionarios, que están encargados de responderle en tiempo real a la comunidad a través de estos medios. Igualmente resolverle sus inquietudes y sus sugerencias respecto al servicio de policía. Es así como la Policía Nacional haciendo uso de las redes sociales atiende a más de un millón de usuarios, convirtiendo el canal del cuadrante virtual en el más grande del país. Una señora en la localidad de Kennedy que nos avisó a través de Twitter que escuchaba unos ruidos de una niña o de un niño llorando y logramos enviar unas patrullas y lógicamente pudimos rescatar a una niña que estaba abandonada. Una estrategia digital que tiene una gran acogida, tanto así que la Policía Nacional decidió crear un nuevo perfil, arroba transitopolicía, para atender los requerimientos de los ciudadanos que se movilizan por los cuadrantes viales de todo el país. La institución ha incursionado en estos nuevos medios de comunicación para prestarle un servicio más oportuno al ciudadano. Por eso nosotros aquí en el Grupo Medios Digitales estamos comprometidos de corazón. Al ver lo que ha logrado la Policía con sus redes sociales, recuerdo que tengo otro recomendado para compartirles. Es www.ciudadanosactivos.com En este sitio los ciudadanos se registran y configuran los barrios de interés, como por ejemplo, donde vive, donde estudia, donde trabaja o donde va a hacer deporte, etc. Cuando un ciudadano publica un problema en un barrio, automáticamente se notifica a los ciudadanos interesados en ese barrio el problema y de esta manera los ciudadanos con necesidades en común pueden unirse e interactuar, así no se conozcan, para identificar problemas y proponer soluciones. En estos 15 segundos quiero combinar mis dos amores, el fútbol y mi señora. Armando recoge a Mireia, la saca esa noche, la pone a bailar, que toque toque, señores. La lleva a la casa, se acerca el pérmito y falta. Tarjeta amarilla. De nuevo ataca a Armando con María Chisella, baja la defensa, llega la red chica, le pide matrimonio, ¡qué jugada! ¡Gol! Le estamos devolviendo tiempo a la gente, porque cada vez es más fácil relacionarse con el Estado a través de Internet. Tú también puedes ganar tiempo. Gobierno en línea. Esto es construir un país moderno. Ministerio TIC. Gobierno Nacional. Y bueno, otro de los servicios en línea que hoy destacamos es muy oportuno por el clima que estamos viviendo por estos días en Colombia. Se trata de una aplicación móvil llamada Mi Pronóstico. Veamos cómo funciona. Para la sabana de Bogotá y la ciudad, esperamos que a lo largo de la jornada tengamos unas condiciones... Hace algunos años conocer el estado del tiempo en Colombia era muy complicado y saber sobre las alertas de fenómenos como inundaciones o deslizamientos era casi imposible. Pero gracias a la aplicación móvil Mi Pronóstico, ahora será mucho más fácil. La aplicación Mi Pronóstico tiene muchas potencialidades. Es algo relativamente único porque concentra no solamente el tema de pronóstico y temperaturas para las diferentes ciudades del país, sino a su vez lleva de la mano el tema de las alertas. Mi Pronóstico tiene un mapa de Colombia que muestra las diferentes alertas tempranas en todo el territorio nacional sobre fenómenos como incendios, crecientes, inundaciones, entre otros. Es una herramienta de primera mano para todo tipo de usuario porque le va a permitir señalar las zonas a donde pueden estar tranquilamente sin que haya precipitaciones y para esta época de fin de año en la que se necesitan ciertas condiciones de tiempo para desarrollar cierto tipo de actividades culturales. La aplicación es obra de un grupo de programadores de la ciudad de Manizales que participaron en las convocatorias de Vive Gobierno Móvil, en donde emprendedores proponen ideas de apps que solucionen problemas sociales. Hay un aspecto también bonito dentro del aplicativo y es el interactuar con los diferentes usuarios. Entonces cualquier persona que vaya a X sitio y vea o encuentre un deslizamiento o una creciente que por alguna razón el Idean por Escala no lo haya logrado capturar, por así decirlo, puede compartirlo a través de Facebook o Twitter, con lo cual empezamos a formar una red. Mientras ustedes descargan la aplicación a su teléfono celular, los invito a ver las noticias de la industria TIC de Colombia. Aplicaciones como Mi Pediatra al Día, Sextic, Mi Hora es Tu Hora, Mamás Más Involucradas y I & Me, propuestas por jóvenes colombianos, fueron premiadas por el Social Lab. Lo que se busca con estas ideas de base tecnológica es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de bajos recursos. Trámites y servicios en línea que ofrecen entidades públicas del orden nacional y territorial se reconocieron en los premios a la excelencia llamados Excel Health, que este año premió a cerca de 29 iniciativas de gobierno en línea que le hacen más fácil la vida a los ciudadanos. Por primera vez, Colombia fue la sede del e-Experience 2013, un evento que reunió a líderes en gobierno electrónico de países emergentes como Vietnam, Egipto, Turquía, Perú, México, entre otros. El evento, que duró dos días, sirvió para compartir experiencias regionales, aprender de innovación e impulsar proyectos de emprendimiento digital. Según la encuesta de Datexco, el 60.6% de las MIPIMES formales de Colombia están conectadas a la Internet para ser competitivas y mejorar su productividad. En el año 2010, tan solo el 7% de las MIPIMES aprovechaban Internet. En los recientes premios Excel Health, donde se reconoce la excelencia en gobierno en línea, el presidente del ICTX, Fernando Rodríguez, se convirtió en el líder digital del año. Después de recibir el premio, nos fuimos a su oficina y nos contó por qué es un ciudadano digital. En esta categoría se eligen los mejores líderes digitales, ya sean ministros, directores de entidades. Bueno, quien contestó más rápido y correctamente es el ICTX. Un buen aplauso para el ICTX. Es un gran reconocimiento a la institución, no a las personas, sino a una institución que vela siempre por la eficiencia, por la productividad, por el gran servicio y sobre todo por la gran transparencia. ¿Cuál de las siguientes acciones no tiene relación con gobierno en línea? Eran unas preguntas aleatorias que se hicieron para ver el conocimiento que se tenía sobre el gobierno en línea. Hoy en día que nos nombraron líder digital, tenemos una gran responsabilidad de seguir avanzando en búsqueda de un buen gobierno en línea, pero al mismo tiempo también de utilizar cada vez más las herramientas en la búsqueda de esa eficiencia. Como por ejemplo, la disminución del papel. Tenemos que llegar a cero utilización de papel. Segundo, que cada vez la comunicación entre los beneficiarios sea más fluida entre ellos y el ICTX. Tercero, que podamos ofrecer todos los servicios y la transaccionabilidad a través del ICTX, pero a través, por supuesto, de los medios electrónicos. Yo creo que no he ido a una oficina bancaria hace muchos años, solamente a trabajar, pero el resto no a hacer operaciones transaccionales personales. Pero también es la comunicación permanente con los diferentes usuarios, a través del chat, a través de los celulares, a través de las páginas web. En fin, lo que nos permite es una comunicación fluida y permanente y constante. Ya tengo un poquito más años de los que ustedes tienen, entonces me ha tocado ver una transformación. Pero leía hace pocos días que lo que vamos a utilizar en 10 años no se ha inventado. Lo que quiere decir que permanentemente tenemos que estar actualizándonos. Y este premio se lo dedico a todas las instituciones también que están participando en el gran proyecto de Gobierno en Línea. Quiero aprovechar estos 15 segundos que tengo para presentarles a Beto. Beto, ven, cuéntales que tú eres la belleza más linda que hay en este planeta, que me quieres mucho, mucho, pero lindo, 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 lindo. Beto, sí, digo que no es lo más lindo que hay en esta tierra. Se llama Beto, Beto, es lo más lindo. Y para terminar este capítulo veremos algunas iniciativas de un grupo de jóvenes emprendedores que trabajaron durante 48 horas continuas para hacer un modelo de aplicación de gobierno móvil. Veamos lo que fueron capaces de crear en tan corto tiempo y el reconocimiento que recibieron. La jornada inició a las 6 de la mañana del día martes. Diez grupos de jóvenes de toda Colombia estuvieron presentes en la maratón Vive Gobierno Móvil, que buscaba que estos competidores digitales realizaran una aplicación para ser utilizada por el gobierno. Después de 12 arduas horas de trabajo, la noche sorprendió a estos competidores, que a pesar del cansancio, seguían con el mismo entusiasmo. Llegó el segundo día de la competencia y con él se comenzaban a ver los frutos de esta jornada de trabajo. Tenemos muchas expectativas, sobre todo de ver funcionando las aplicaciones y que efectivamente lleguen a los usuarios finales. El tiempo se está acabando, pero estamos tratando de integrar los desarrollos que hemos hecho. Terminadas las 48 horas de trabajo, el equipo calificador analizaba cada aplicación para dar el veredicto final. Los ganadores van a tener la posibilidad de darle soporte y mantenimiento y además agregar nuevas funcionalidades a estas aplicaciones contratadas por el mismo gobierno. Los ganadores, esta vez un grupo de jóvenes de la ciudad de Manizales, elogiaron el trabajo que se viene adelantando en Colombia en el desarrollo de aplicaciones. La aplicación se llama SIGSI, Sistema de Información Geográfico Ciudadano. Como su nombre lo indica, presenta por medio de ubicación geográfica diferentes indicadores como puntos de atención del bienestar familiar, instituciones que brindan oferta educativa y por medio de un sistema de indicadores muy gráfico y de muy fácil análisis, permite la toma de decisiones de todas las entidades que les corresponde. Trabajar en equipo, divide el trabajo y multiplica los resultados. Como vieron a lo largo de este capítulo, son diversos los trámites con el Estado que se pueden hacer vía Internet de una manera muy sencilla. Para conocer más opciones, visiten la página www.gobiernoenlinea.gov.co. También pueden aprender más sobre los avances de Colombia en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siguiéndonos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!